En la carrera anterior no me había fijado en su Corolla. Podemos ver que no es 328 kW o no es un 328 normal por sus barras de aceleración y velocidad máxima. Al igual que el otro Corolla que está usando en esta carrera el otro jugador. Y eso se nota en carrera por su velocidad. Ahora me equivoco en la trazada, casi me doy de frente contra el muro pero logré controlar el auto y esquivarlo tratando de perder la menos velocidad posible. Ahora uno de los Corollas comete un error más grave estrellándose con los barriles perdiendo velocidad. No me da tiempo de esquivarlos del todo pierdo un poco también. Pero podemos verificar lo que dije al principio sobre su velocidad. Se recupera y me toma ventaja muy rápido. Miren la trazada que toma ahora. Toma mal la curva, pero sale de ella muy rápido a pesar de tomarla mal. No, 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 no te hagas. No me hagas, ¿de qué? ¿De qué? No me hagas, ¿de qué? Gracias.